Las rosas de tu vergel Ya no lucen como antes Cuando eran todas fragantes Eras tú misma un clave El daño que te han causado Los años con su rigor Se refleja en el horror De tu rostro malgitado Tu inteligencia despierta La llama de tus ojos Son los últimos despojos De tu primavera muerta A medida que decrece Tu hermosura es menos fatua Y es más digna de la estatua La sombra que te ennoblece Antes de hundirse en el mar En el día con sus fulgores Cubre al mundo con las flores Del holocausto solar Así tu belleza inerte Rayo de luz que se espuma Nos muestra su gracia suma Antes de hundirse en la muerte Tanta vez que se espuma Tanta vez que se espuma Pouca la luz que se espuma Gracias.